Nacional, España. Buena acogida de curso Camino hacia la heterosexualidad. El pasado enero la coach Elena Lorenzo lanzó su curso virtual Camino a la heterosexualidad, en el que pretende mostrar qué es la homosexualidad, las causas que provocan la atracción hacia personas del mismo sexo, entre otras cosas. Casi cuatro meses después de su lanzamiento, Lorenzo explica la buena acogida del curso, especialmente entre familias que rechazan la imposición de la ideología de género y el pensamiento único, y para ello es necesario que se cuenten con medios y fuentes para conocer más sobre la identidad, y de esta manera tener claro cómo trabajar con nuestros hijos en lo que se refiere a la identidad. Lorenzo explicó que el curso virtual ha tenido un gran éxito también entre sacerdotes y religiosos, porque quien experimenta atracción hacia personas del mismo sexo no deseada, sufre y en muchas ocasiones recurre a Dios, a la Iglesia. Los sacerdotes están en constante contacto con esta realidad a través de la confesión, la dirección espiritual. También hizo un llamamiento a las familias, colegios y asociaciones cristianas para que se informen sobre el tema de la homosexualidad, y este curso online viene a dar respuestas, pues no podemos decirles que vivan la castidad en sus vidas y ya, aseguró. Debemos sacar a la luz y sin miedo la esperanza real de este camino hacia su heterosexualidad. No olvidemos que la homosexualidad es un tema de heridas afectivo-emocionales y es posible trabajarlas.